Hola, muy buenas a todos gente de YouTube, aquí estamos un día más en el peor canal de la historia y hasta el día de hoy, Don Thomas Gamer. Y como podéis apreciar en mi voz, estoy destruido. Llevo el batín porque me estoy muriendo de frío, llevo un constipado de narices. Subí vídeo el lunes, subí dos vídeos si no me equivoco, he tenido pensado volver a grabar el martes, el miércoles, durante toda la semana ya, volver fuerte con el canal. No sé qué pasa, no sé si es una maldición o hay alguien que me tiene un muñequito vudú, pero es tomar la decisión de volver a grabar y volver a tope con el canal y me entró un gripazo, pero horrible. He estado los dos días atrás, pero que prácticamente sin poder hablar, afonía total y uff, súper fatigado de esto que te falta el aire que cuando intentas formular una frase entera te quedas sin aliento, buah, horrible. Ha sido una experiencia inhumana. Y hoy, que me he despertado sobre las 7 de la mañana o así, porque me estoy yendo a dormir pronto, me medico y me entra un sueño de la hostia. Pues me he despertado sobre las 7 de la mañana y digo, ahora cuando se despierten todos en mi casa y ya haya un poquito menos de escándalo y tal por la calle porque a primeras horas donde yo vivo vienen los camiones y todo esto. Y bueno, unas fiestas se montan espectacular. No quiero alargarlo más la introducción, pero vamos, que digo, voy a grabar. Ahora que tengo voz, no sé si después de comer tendré, así que no me la voy a jugar, voy a grabar ahora y vamos a darle caña. Entrado con el brujo. Estaba dudando entre hacer misiones de mundo y hacer unas vejez. He mirado las misiones de mundo que tengo, que tengo que hacer Tormenheim, Celadoras y Valsara y las recompensas son una mierda. Pero una puta mierda. O sea, eso que lo ves, estás mirando el mapa y dices, no me apetece absolutamente nada hacer misiones para ganar bazofia. Entonces, digo, pues voy a jugar hoy unas vejez y a ver si mañana se refrescan las misiones de mundo y dan recompensas más interesantes y las grabaré. Pero bueno, hasta entonces, que empieza la fiesta y vamos a ganar o a perder unas cuentas vejez como mercenario, como siempre. Porque salta muy, pero que muy rápido. Vamos allá. Una cosa que me hace bastante feliz es el hecho de que sean las 11 de la mañana, 11 y 25 de la mañana, como podéis ver ahí debajo del mapa del WoW, y haya muchísima gente. Que las vejez salten prácticamente instantáneas, al menos cuando te haces mercenario y juegas junto a la alianza. Y una cosa de la que me he dado cuenta es de esto. Habría venido yo solo por aquí. Me ha dado por mirar y digo, madre, madre del señor, si no me llego a dar cuenta, no sé qué diantres habría pasado, porque habría salido yo por allí y me habrían destruido, pero por completo. Bien, a ver qué tal se nota esta vejez. Estoy un poquito medio atolondrado por el resfriado, pero yo creo... ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se ha plantado mi portal? O sea, vosotros habéis sido testigos. Yo lo he plantado y le estaba ahí spameando a la montura, porque quería irme rápidamente después de plantarlo. Y tú me dices, ¿y para qué diantres? Lo plantas y después te vas a ir por ahí. Pues no lo sé. Para plantar. El portal es una habilidad muy bonita y considero que hay que plantarlo siempre que se pueda. Me voy a tirar el reflejo de hechizos, porque me están tocando las narices. Hay muchísimo caster. Y cuando digo muchísimo es... o más. Vale, aquí es un buen momento. No, la poli no me la quiero comer. Voy a aprovechar para curarme, le voy a meter en Fear. Y me acabo de dar cuenta que no tengo suficientes ascuas. ¿Cómo? Para tirarles descargas del caos hacia Turdiplen. Después de los conflagrares sí, pero antes no las tenía. Vale, esa... Esa vagoneta me parece que es suya 100%. Espero que estén haciendo un buen trabajo mis compañeros en las demás. Y si las hayan reventado, no se tira cubito ni nada. Vale, perfecto, está muerto. El problema es que, claro, tienen un healer solo, pero está aquí. Y mientras ese healer no caiga, no podemos cargarnos a los demás. Bueno, como es Holly, ahora está ahí en Ángel tocando las narices un buen rato. Pero en cuanto desaparezca, esto deberíamos, y cuando digo deberíamos es, la lógica dice, poder quitárselo. Bueno, aprovechando esto, no he tenido suerte, no me ha generado otra descarga... Bueno, otra descarga no, otro fragmento de alma. Hay veces que lanzo la descarga del caos y a pesar de tener dos o tres fragmentos solo, después puedo tirar otra automáticamente porque se me generan. No tengo un talento que hay probabilidad de que me genere descargas, o sea, fragmentos de alma al utilizarlos. Es decir, me los devuelven gratuitamente. Esto al final, ¿cómo ha entrado? De parte de la horda, ¿no? Sí, porque nos están ganando en recursos. Esa descarga del caos la he tirado para nada porque lleva el caparazón y no le ha entrado una mierda. O sea, me estás diciendo que a pesar de haberles apalizado... Porque es lo que hemos hecho, les hemos apalizado, les hemos dejado sin healer, los hemos destruido hasta la muerte. Vamos perdiendo, pero además perdiendo, quedamos vergüenza. Que probablemente después de esto me van a echar de casa siete u ocho veces. Pues maravilloso, entonces. Vale. Voy a ponerle el inmolar a todos. Joder, esto ya es un poco... De volverse medio locos, ¿no? O sea, a ver, 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 hijos de satanás. Primero les voy a poner el inmolar. Porque ya que he echado estragos, al menos aprovecharlo. Y las descargas del caos, como son unitarget, pues vamos allá. O sea, que pena, ¿eh? O sea, ¿cómo se ha salvado la vida ese hombre? Dios santo. Si no me llega a entrar la poli, muere más que muerto, ¿eh? Os lo aseguro. Vale, me han bloqueado fuego y voy a aprovechar ahora para tirar la descarga del caos. Calculo que voy a poder tirar entre tres y cuatro. Depende de la suerte que tenga. ¿Habéis visto? Justo en este momento ha pasado eso. Me quedaban dos fragmentos, he lanzado la descarga del caos y se ha generado otro automáticamente. Otra descarga del caos. Me refiero a dos fragmentos a la vez. Lo cual es una barbaridad. Hay veces que pasa y hay veces que no. Cuando no lo pasa lo echas de menos. Sobre todo cuando estás a punto de cargarte a alguien y dices, ¡Buah, tío! Es que si pudiera lanzarte una descarga del caos estaría más muerto que muerto. Pero lamentablemente, en este caso, la suerte y el azar no ha sido correspondido. Eso sí. No, no me bloqueéis caos, tío. Que entonces ya me enfado y empiezo a aniquilar. Venga, me voy a tirar el resguardo porque quiero hacer que caiga ese healer. Y cuando me tiro el resguardo ya sabéis que no me pueden cortar. Me podrán stunear, me podrán hacer mierdas, pero cortarme no. Eso viene muy, pero que muy bien. Esta vagoneta tiene que ser mía ya, tío. O sea, llevo aquí un buen rato luchando por ella. Yo creo que me la merezco hasta la muerte. No me voy a salir, o sea, paso, paso de rollos, paso de drogas. Me voy a quedar aquí dentro y la defenderé con uñas y dientes si hace falta. Esta vagoneta es mía y me da cuando quiero. Me gustaría saber hacia dónde van aquellos dos. No tengo ni idea, o sea, no lo comprendo. Porque es que no hay vagonetas aquí. ¿Dónde han ido? O sea, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué me ha perdido en este mundo? No tengo ni idea. No lo entiendo, no lo entiendo. No ha venido ni Peter. Ni Peter ha venido. Así que, bueno, la vagoneta es mía. Yo he cumplido mi propósito. Sigo mirando el contador y digo, vamos ganando, ¿no? No soy Horda en este caso. Y hace bastante tiempo que no juego vejes con la Horda. Pero es que, joder, que si tardan 80 años en saltar yo no puedo hacer nada. Yo me interesa jugar y pasarlo bien. Venga. Ahí va la descarga del caos. 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 Joder. Se ha le entrado bien, ¿eh? De más de 800k. Pero lamentablemente eso es lo que hace que se reflejen los hechizos. Así que no es un buen momento ahora para seguir lanzando la descarga del caos. Sé que he dejado la vagoneta sola. Soy consciente de ello. Y que muy probablemente ya me la hayan... Madre del señor. Estaba yo mirando otra cosa. Muy probablemente ya me la hayan quitado. En serio, tío. ¿Las polis instantáneas esas de dónde las hagan? ¿Desde al forro de los cojones? Yo creía que me han quitado esas tonterías de que los hechizos se pudieran lanzar instantáneos. No sé si es que tiene un primo hermano gemelo que está lanzando polis adisto y siniestro. O bueno. O dentro de mi desconocimiento del mago. Realmente sí que tiene una habilidad para lanzar la poli instantánea. Y yo, pues lo he dicho, la desconozco totalmente porque estoy súper perdido. En cuanto a magos se refiere, ¿no? Mi mago está a nivel 92 o 91. Abandonado desde la época de que Goofy era guapo. Y bueno, parece ser que allí sí que se está montando una buena. Así que si la pez me deja salir del combate y puedo subirme a la maldita montura. Si no, pues nada. Pillaré el portal para acercarme lo más rápido posible. Aunque esto ya parece bastante perdido, ¿no? Ya la han quitado. O sea, ahora aquí lo único que nos queda es perecer. Como nigromantes condenados. Lo cual no me hace excesivamente feliz. He silenciado a aquel hombre. Me va a meter en poli. Pero bueno. Mientras la poli me la rompen con el daño. Estaba mirando porque al ver el simbolito ese azul dándole vueltas alrededor. Digo, no sé. Wow, cómo le han levantado la vida de esa manera. Que ha vuelto atrás en el tiempo. Oh, no me ha dado tiempo ni de utilizar el resguardo este. Que refleja todos los hechizos. Talentos PvP. Qué locura. Bueno, lo que os comentaba. Que he ido a suicidarme, básicamente. Como habéis podido observar. Joder. Menuda jugada Einstein. Menuda jugada. Pues vamos a perder de paliza, ¿eh? ¿Santas palizas? ¿Que son rusos o algo? No. Aquí hay que buscar excusas. Cuando estás perdiendo hay que buscar excusas rápido. El maestro de las excusas. Vamos allá. Una. Ha tenido prisa el cabrón, ¿eh? Vuelvo aquí. El stun. A ver, si me muevo un poquito más me lo como, pero... Mientras me quedara ahí. Me van a cortar. No me han cortado, me han silenciado, que no sé qué es peor. Ah. Ahora sí. Me he estado a bajar por culo, tío. O sea, ¿cómo me ha podido cortar eso? Más tarde. Cuando ya me estaba moviendo sin castellar absolutamente nada. No lo entiendo. No lo entiendo. Venga, quiero esto. Para meter una doble espiral mortal. Lo que pasa es que la espiral mortal tiene tan poco alcance últimamente. Bueno, últimamente no. Lo tiene. Que es que da hasta vergüenza usarla ya. Me tengo que acercar tanto que es una locura. Que bueno, que en el caso de casters como que ya da igual, ¿no? Cuando te estás enfrentando a cuatro casters, creo que me estaba pegando ahora contra ellos. Pues da igual, porque, bueno, a 40, 30, 25, 12 metros, todo vale. Pero cuando es un melee y te tienes que acercar a él para tirarle las piernas al mortal, dices... Pero no es contraproducente esto. O sea, no es... Lo interesante de Joseph Ranged no es tener al melee lo más lejos posible todo el rato. Porque si se me acerca, me curte la cara. No sé. Son cosas que yo me pregunto. Blizzard, ponerle 100 metros de alcance a la espiral mortal. Ya está bien la puñetera broma. O sea, os habéis reído a gusto y a placer. Y yo lo comprendo. Pero, joder, ya estará bien. A ver quién... ¿Quién es el iluminado? Yo, en este caso. Que se cree que esta base me la voy a quedar. Pero es que la he visto tan clara. Si os fijáis, estoy muriendo como si no hubiera un mañana. Pero es que también, joder, soy el único valiente de la Ali aquí. Es que no sé qué está pasando. No viene la gente, no viene. La gente está ahí de vacaciones en Miami. Pasándoselo de puta madre. Pero es que aquí lo que es venir no están viniendo. No están viniendo a lo que es el acto de la reconquista. Estamos perdiendo. Y esta base nos la están quitando todo el puto rato. Vamos a por ella. Habéis visto tres pegándome. Y uno ha muerto. ¿Por qué? Descarga del caos. Tres palabras. Con tres palabras. Un banjo. Tú mismo cantas que a André. Descarga del caos. Ahora, bueno, pues ya moverse sería de tontería. Porque esta vagoneta le da la victoria. La vagoneta que yo he estado intentando reconquistar todo el rato. O sea, esa vagoneta que si hubiéramos tenido, pues probablemente, no sé, también habríamos perdido. Pero no tan rápido. Pues yo lo he intentado, amigos míos. Lo he intentado de corazón. Y lo sabéis. Pero no ha sido posible. No ha sido posible. Pero bueno, me lo he pasado bien. Vamos a jugar otra. Joyatron de mi corazón. A ver qué mojón me ha pasado hoy, cabrón. Espérate, aquí tenemos 21.000 puntos de artefacto. Que no hay que ponerle... O sea... A ver. Que me queda a mí claro. Para una vez que me dais un avalorio 865. Cuando los míos son 845. Que son, pues, entre la mugre lo peor. Y solo me da versatilidad. Y tengo que perder toda la maestría. La celeridad me da igual. Pero toda la maestría y el intelecto para equipármelo. Esto lo han hecho mal a fe. Lo han hecho en plan venganza. No lo entiendo. Y aquí, bueno, lo mejor que nos han dado, sin ninguna duda, son los parapentes. Esto es lo único que voy a usar. Y me hace bastante feliz. Porque la medalla de la paciencia que va algún G, me vas a decir tú. A ver qué partido le vamos a echar a eso. En el momento en el que se han formado los equipos. Y yo puedo observar aquí. Fuera de aquí. Yo puedo observar... El equipo de la horda. Con su healer. Que tú dices... El healer va equipado o no. Da igual. Esto es legión. Aquí da igual ir equipado o que no. Aquí en el momento en el que entras como si vas desnudo. Todo se supone que estamos muy nivelados. Y muy, muy, muy tocha. Tiene que ser tu arma artefacto para que se note la diferencia. Entonces. El señor Smechta este nos va a joder la vida. Porque nosotros... No solo no tenemos healers. Sino que tenemos dos tanques. Que los dos tanques sin healers van a hacer lo que te diga yo. Comer huevos. Además este tanque tiene la misma vida que yo de DPS. Y el tanque bueno... Se acaba de ir. Que diantres ha pasado. El tanque bueno se ha pasado a DPS. Y el tanque malo sigue siendo tanque. Por lo tanto. No hay que ser matemático profundo. Para darse cuenta. De que esto no va a funcionar. Y fíjate como estoy yo de la cabeza. Que he visto las mascotas espíritu estas. Y creía que eran la mesa del mago. Que estaba yendo ya a coger comida. Porque he visto que no tenía. Pues voy y cojo. Pues cojo me he quedado pero de un ojo. Pensando que eso era una mesa de mago. Cuando no tenemos ni mago en el equipo. Imagínate como está el tema. O si que tenemos un mago. El puto mago tío. ¿Por qué no has puesto mesa? Ya me cago. Inaudito. Esto es inaudito ya. Parece ser que aquí se han montado una fiesta. Un druida y un brujo aquí de la horda. Dicen. No tenemos rival. Y entonces es cuando llego yo con mis descargas del caos. Y le digo. Señor brujo. Lo lamento. Pero aquí mando yo. Y bueno. Este cazador también tiene buena pinta. Buena pinta. O sea. Descarga del caos. Fusilmente hablando. No sé si se comprende el concepto. Es un concepto que bueno. Los brujos al nivel 110. Tenemos una cadena de misiones élite. Donde nos encarnamos en la piel del mismo Gul'dan. Y preparamos ahí unos cuantos platos. Unas alcachofas. Unas lentejas. Y la abuela de Gul'dan. Pues entonces ya decide si estamos a la altura de las circunstancias. Y de ser así. Este me lo voy a quitar con fear. Al de K es una tontería tirarle fear. Porque se va a tirar el caparazón. Y me voy a comer una mierda. Esa y se ha tirado el puto caparazón ya. Y la mierda me la estoy comiendo pero bien. Pues bueno. Si a la abuela de Gul'dan le han gustado los platos que le has preparado. Entonces ya te enseña estas frases riquísimas. Y estos conceptos que el resto de los mortales yo comprendo. Puede sonar al chino. O incluso podéis estar pensando que me estoy inventando la historia. Pero no es así. Ni muchísimo menos. No lo es. Que por... Oh, nivel... ¡Uuuh! ¡Madre del señor! ¿Pero qué es esto? ¿2000 Gs? ¿2000 Gs? ¿Pero? Cajón extraño. Hostia, esto sí que no lo conozco yo, eh. O sea, al subir al nivel 50 de honor me dan cajón extraño. Yo sé que muchos de vosotros habréis subido al nivel 50 30 veces. Pero yo no he llegado nunca. No soy prestigionada. Yo estoy aquí en la ruina. Como podéis comprender. Hostia, pues que me suelten así 2000 Gs. Y que la próxima recompensa sea un cajón extraño. Es algo que a mí por lo menos me motiva a decir. Hostia, pero qué día antes es esto. ¿Qué está pasando aquí? A ver si nos han invadido ya los Weasley. Y no me he dado yo cuenta. Barak Obama. Buen nombre. Mejor persona. Va a venir aquí. No sé si el de inmolar le va a afectar. Sí, 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 sí. Le afecta, le afecta, le afecta. Obama no es healer. Pero como si lo fuera. Porque los Pre-Shadow también aquí curan. Como si no hubiera un mañana. Míralo, míralo. Ahí está con el alivio de las sombras. Qué pesado que es, tío. No sé cuánta gente pegándose. Pegándole. Y él ahí alivio de las sombras levantándose a la vida. Vamos a tener que ir a matar al de su bandera. Porque por lo que estoy viendo yo aquí. No le están haciendo ni cosquillas neutras, ¿no? No. Todo al que pillan lo revientan. Pues vamos para allá. Ahora mismo tengo posibilidad de probablemente dos descargas del caos. Tres utilizándolos con flagrares. Vamos para adentro. Aquí es donde me doy cuenta de que soy un completo gilipollas. Y he ido a recuperar la bandera de la horda. Que es nuestra. Yo ya no sé ni con qué facción juego, tío. Joder. Menudo subnormal que estoy hecho. Si estuvieran viendo el vídeo, fliparían. Voy a ver si llego vivo. Y si tengo oportunidad de cargarmelo. Joder, tío. Menudo subnormal. Que llego, que llego, que llego, que llego, que llego. No he llegado. No he llegado, tío. Qué auténtico fracaso de brujo que estoy hecho. No, tantas descargas del caos. Pa' que paná. Pa' nada. Fuera de aquí. No me lo puedo creer, tío. No he llegado, eh. Qué asco doy. Yo estaba viendo cómo se estaban cargando al nuestro. A ver, sé que muchos de vosotros estaréis pensando. A ver, has condenado a la alianza a la derrota. Porque si no te hubieras equivocado. Y hubieras ido hasta tu base, entrando hasta el final, buscando el de la bandera. Y hubieras venido hacia aquí. Habrías llegado a tiempo de cargarte a ese hombre. Y yo os diré. Pues tenéis razón. Pero las cosas han ido como han ido. Yo sé que este tío está fecao, se ha caído. O se ha ido, no sé, le ha entrado un apretón y tiene ahí cagaleras profundas. Pero como estoy triste, porque la he liado. Y la he liado pero bien. Y yo, pues mira. Voy a enganchar a este hombre. Le voy a tirar dos fallas. Y unas descargas del caos bien provechosas. Y me lo voy a cargar. Creo que ha dejado la veje y todo. Qué asco de vida. Qué asco de vida. Bueno, ahora sí que sí. Vale. Y ahora me diréis. Si no hubieras estado ahí haciéndole imbécil. Cargándote a ese tío de arriba. Gastando los fragmentos de alma. Probablemente ahora tendría suficientes como para cargarte a este hombre. Y os tengo que volver a dar la razón. Ojalá tuviera mis fallas ahora para cargármelo, ¿sabes? Joder, no quiero morir. Pero no me quedan habilidades. Las he gastado contra un tío de FK, por favor. Un poco de... No. No. Joder. ¿Por qué me hacéis esto? ¿Por qué me hacéis esto? A este también, ¿no? A este también, ¿no? Pero me refiero al de la bandera ahora mismo. Esto es un empate en toda regla. O sea, ahí está el uno a uno. Y si no queréis decir que ha sido gracias a mí, pues podemos decir que ha sido gracias al brujo. Pero vamos, el brujo lo estoy manejando yo. Ellos también tenían un healer y ahora se ha ido de vacaciones a las Bahamas. O ha perdido la conexión wifi, o no lo entiendo. Pero vamos, estar aquí no está. Es al tío al que le estaba pegando yo antes. Entonces, digamos que estamos en igualdad de condiciones. Ellos ya han cogido nuestra bandera. Y yo creo que lo mejor será plantar aquí unas buenas defensas para en el momento en el que pasen destruirlo. Y tú dices, ¿y este portal está bien plantado para lo que viene siendo la acción defensiva? Pues probablemente no. Pero es que a mí, si os digo la verdad, pues me ha querido poca gente a lo largo de mi vida. Y de esa poca gente que me ha querido, madre de señor, estos tres seguro que no han sido. Pues no eran jugadores de World of Warcraft y mucho menos de brujo de destrucción. Entonces nadie me ha enseñado nunca a plantar los portales. No os voy a engañar. Y dentro de mi no saber, pues me lo invento y sale como sale la cosa. Entonces yo lo planto porque de vez en cuando sí que me resultan útiles. Sobre todo el anterior, ¿no? El que ahora es por talento y ya no voy a gastar nunca jamás. Porque perder la espiral mortal para tener eso, yo lo siento muchísimo. Pero como brujo de destrucción que puede aplicarle la espiral mortal a dos objetivos con estragos. No las voy a cambiar por un portal. Pues... ¿Qué estaba diciendo? Yo qué sé. Un, dos, tres, las tres mellezas. Un, dos, tres, veréis qué risa. Vamos a contar un cuento. Tres ratoncitos quieren escuchar. Eso es lo que he dicho, básicamente. Eh, una cosa. Aquí no había unos compañeros muy simpáticos pegando junto a mí. Ese chamán tiene que palmarla, hombre. A mí no me jodas. Pero ¿con qué te estás curando? ¿Con qué te estás curando? Pandereta. No me cortes, eh. No me cortes, no me cortes, no me cortes, no me cortes. Que te mato. Te mato. Joder, que si te mato. Ya te digo yo que sí. Y bueno, y a este, cecearlo. Ya me dirás tú cómo. Ah, es que no están solos. Madre del señor bendito. Y ahora dime tú que justo donde me han matado está pasando por ahí la bandera. Es que ya lo sabía yo, ya lo sabía yo. He llevado, he llevado la alianza, la humillación profunda, la derrota. ¡No! Hemos perdido por mi culpa. Estoy convencidísimo. La única opción que nos queda. Es meter bandera. Así que si no quiero acabar en la cárcel. Voy a tener que ayudar. A que gane la ali. Vamos para allá. Tú dirás, pero tres fallas contra un tío medio moribundo. Y si tuviera siete se las habría lanzado también. Porque se escapan. Se escapan de todo, tío. Se escapan de todo. No paran, es una tras otra. Es un sin vivir. Y este chamán es que de verdad, ¿con qué te curas, tío? O sea, enséñame a jugar el chamán. O sea, con chamán es mejora como tú. No necesitan healers en los sitios. No lo comprendo. Tú, fuera de aquí, hombre. A ver. Pies planos. Trotamundos. ¡Oh! Espérate, espérate. Sí, es que ahora se va a empezar a curar. Como si no hubiera un mañana. No. No, 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 no. O sea, no. No me da la puta gana. Ese tío me está lanzando descargas del caos. Es que, claro, aquí se están juntando. Ciento y la madre contra mí. Pero bueno, yo supongo que me lo merezco. Porque por mi culpa... He destruido la alianza desde dentro, tío. La he destruido desde dentro. No hay más. No hay más. Lo siento muchísimo. O sea, Mariana ha muerto por mi culpa. Es lo único que puedo deducir yo... Después de esta VG. Y lo lamento, eh, de corazón. Porque, vamos, yo en el momento en el que empecé a jugar esta VG... No esperaba que las cosas acabaran así. Ya está, me va a perseguir hasta mi padre. Mi padre se ha comprado el WoW solo para perseguirme en esta VG ahora. Estoy intentando dar la vuelta para poder pillar al de la bandera. Porque, bueno... Ah, hemos empatado. ¡Hemos empatado! Vale, solo tengo que... No liarla durante minuto y medio y ganamos. No la liar durante minuto y medio y ganamos. Vale. Pues yo creo que lo mejor para estos casos... O sea, ya... Para asegurar la victoria es que yo coja la bandera y me la lleve por ahí de paseo. Yo creo que es lo mejor. Vale, antes necesito entrar. Y para ello... ¿Por qué me falta media vida? Joder, y este tío se tira la pompa y yo esto... Claro, estoy mirando a las muzarañas y pasa lo que pasa, ¿no? Bueno, le he puesto los tragos a aquel y cuando se le quite la pompa ya y la tontería a este hombre... Pues le vamos a dar. Voy a drenar la vida porque estoy sediento. Soy como un vampiro. Se está pegando contra mi demonio y lo cual no comprendo. O sea, yo comprendo el odio a los demonios que pueden tener los paladines. De hecho, los paladines, históricamente, ¿no? Siempre le han hecho muchísimo más daño a los demonios y a los no muertos que el resto de clases. Pero, joder, tío. O sea, estamos en plena VG y que te pongas a pegarle a mi demonio... Pues a mí me hace pensar que... O bien, tú y mi demonio tenéis una historia ahí, un trasfondo amoroso... El cual no comprendo o está el loco perdido. Esas son las conclusiones a las que yo puedo llegar. Por cierto, como llegue a su bandera hemos perdido. Así que, bueno, dentro de la tontería, ¿no? De que estoy yo aquí intentando aniquilar a cuanto Horda me plazca... Podríamos intentar... Parar al de la bandera cuando venga. O sea, me flipa porque no sé qué está pasando, tío. Yo estaba aquí de buenas. ¡Va a ir a por mi demonio otra vez! ¡Lo habéis visto! ¡Lo habéis visto! O sea, iba... No lo entiendo, no lo entiendo. Podría haber venido directamente contra mí e intentar destruirme. Pero no. Ha ido a por mi demonio de cabeza. O sea, ha sido un... ¡Hostia, ese demonio, cómo lo odio! No me lo invento. Podéis volver atrás en el vídeo. O sea, iba... Venía en la montura hacia nosotros. O sea, no sé si venía en montura o no. Pero joder, es que ha ido directo a por el demonio a destruirlo. Anonadadome a yo. Bueno, hemos conseguido ganar. He recuperado el honor de la alianza. Pero una cosa es clara. Casi destruyo la alianza desde dentro. Pero bien. A ver, ¿qué nos han dado? Que me entere yo. 57.200 puntos de honor. Y la caja fuerte. Y esto. 8.40. Pues para tu tía la de Cuenca. Porque a mí no me sirve. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Espero que lo hayáis disfrutado muchísimo. Y de verdad os lo digo. Que cuando dije que he vuelto. Lo digo de corazón. Y que quiero traer vídeos cuantos más. Mejor. Pero que si la gripe ataca. Pues yo muero en el intento. Pero no pasa nada. Porque a medida que me vaya recuperando. Y retrayendo muchísimas más cositas. Nos vemos hasta la próxima. Y suscríbete. ¡O muere! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!